No, no quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansa, de esos trucos ya me losa De esos doloreros, tosia No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansa, de esos trucos ya me losa De esos doloreros, tosia Este hoy en el secreto, ante todo lo confieso Si pudiera te adquirir a que devuelvas todos los besos que te haré Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni me empecé a ver como voy a mentir Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú, sin sentimiento Quisiera sacarte de mi pensamiento Quisiera comprarle el bien al encuentro La pata en los tragos Aún sido testigo el dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo Un imperdición del amor Y te aúno te superes, cuaro caminar Solo se engalía por todas las aceras Pero el mundo no le hagas Ya siempre le la amarecita Y pues te enseñara tan buena No te también la tomesita Como en te brome que estuve toda como un chiste Siempre voy a más nacer de ella Entre nocitas, los chocos, las de catarines Y en todas las flores La competen hoy en día En pasadillas y dolores Ya veo peli, la juventud Que esto me ore Siempre está en la lluvia Sale en la escogida Y pero se engolora Ya, ya, ya No quiero que más nacer me habra De amor Esta me cansa Las dos trucos de la melonsa Esos dolores noctuanzas Ya, ya, ya No quiero que más nacer me habra De amor Esta me cansa Las dos trucos de la melonsa Esos dolores noctuanzas Ya, ya, ya